Y sean todos muy bienvenidos chiquillos, aquí les habla Dreamer y estamos en un nuevo juego para el canal En esta ocasión se trata de Trine 3, o Trine 3, The Artifacts of Powers, o el artefacto de almas que nos van a enseñar más adelante Bueno, es un juego principalmente de acción, aventura, plataforma y puzzles, los cuatro roles están en este Trine Y es, por ejemplo, yo estuve jugando, jugué un poco de un jugador y un poquito de multijugador Y bueno, en sí es como un mapa, es un mapa, es un cuento en verdad, que el narrador como que va contando el cuento Va contando acontecimientos que van sucediendo y nosotros somos los protagonistas de ese cuento Podemos ocupar a tres personajes, o un arquero, a un mago o a un guerrero, ok? Los primeros tres capítulos del cuento nos enseñan a ocupar, primero al guerrero, luego al arquero y luego al mago, ok? Y nos van a enseñando las habilidades que tienen cada uno, su manera de ocuparlos, ok? Y en qué van a aportar el personaje a la historia Porque cada uno tiene habilidad diferente El tema multijugador es igual al tema de un jugador solamente que... Con más personas, obviamente Lo que no me gustó del multijugador es que, por ejemplo, está bien para pasar el rato, para divertirse y para echar la talla, ok? También la mayoría son jugadores de edad inglesa, obviamente Pero, lo que no me gustó es que, por ejemplo, yo me uno una partida y está en el capítulo 1 pero a la mitad Entonces yo me pierdo todo lo que pasó en la primera mitad del capítulo 1 O puede estar en el capítulo 5, ¿entienden? Y yo no he jugado ni siquiera el capítulo 1, entonces me salto esas cosas que no me saltaría jugando uno solo Además, en el multijugador, por ejemplo, nosotros vamos avanzando en la aventura Y un jugador se puede adelantar y puede resolver los puzzles, puede destruir cosas Y avanzar y dejar el camino despejado del resto Entonces nosotros no vamos a disfrutar un poco de esa experiencia de que... De un jugador que estamos solos, nosotros tenemos que hacer los puzzles por nosotros mismos Y avanzar por nosotros mismos En el multijugador es un poco más desordenada la cosa, no sé si me entienden Es un poco más desordenado, cada uno va a su bola Y que sea lo que ellos quieran, no sé si me logré entender Que para disfrutar de la experiencia única, se les recomiendo un jugador Para los que yo, para los que ya hayan jugado un jugador O los que hayan pasado el juego completo, pueden jugar multijugador Y unirse a partida, echar el rato, pasarlo bien y todo Pero nosotros vamos a probarlo de un jugador, ¿ok? Esta historia comienza en la Academia Astral El mejor lugar para aprender magia en todo el reino La Academia alberga secretos mágicos en sus cámaras Y los magos juraron protegerlos para que no caigan en las manos equivocadas Pero un monstruo insistente había decidido atravesar sus puertas Bueno, no sé si les dije en la introducción Que no sé si haga serie este juego Va a depender de qué tanto les guste Si quieren que... Si le apoyan, si le dan like, si quieren que continúe la serie Si quieren que complete el juego al 100% me lo dicen Si no... Lo voy a pensar en hacerlo Porque igual me gustó, me gustó el tema de... Me gustó la ambientación Necesitamos a nuestros héroes El escenario, todo, me encantó Como ven, aquí tenemos al héroe Nos dejan caer acá Y... Estamos con la arquera porque... Bueno, podemos cambiar personajes Con el 1, el 2, el 3 Acá, por ejemplo Este es el capítulo 1 ¿Ya? Me sale una banderita acá con un triangulito blanco Este es el capítulo 2 ¿Ya? En el capítulo 1 Yo... Yo... Yo este fue el que jugué al multijugador Y yo... Y esto... Esta banderita sale cuando uno recoge todas las... Todas las gemas, por así decirlo Que yo tengo... Tengo 71 Porque jugué un poquito de acá Entonces acá recogí 21, ¿ok? Pero... Acá... Son 50 Entonces cuando recogemos las 50 de 50 Sale la banderita en este... En este capítulo En este... Claro, en este capítulo Que sería el capítulo 1 Que nos enseñan a ocupar al guerrero Acá nos enseñan a ocupar al arquero Y en el capítulo 3 Que no sé cuál será Nos enseñan a ocupar al mago, ¿ok? Y luego ya después No sé qué más adelante Porque no lo he jugado El tema es que yo este lo jugué en multijugador Y como les dije La gente avanzaba Yo pesqué... ¿Cuántos triangulitos he pescado? ¿Sus 10? Yo pesqué solamente 10 triangulitos Como ven El... El... Este... Todo esto es del capítulo 1 Son diferentes partes del juego Diferentes partes del mapa Por así decirlo Mientras vamos avanzando Y en cada parte hay distintos triangulitos Por ejemplo, acá habían 12 Acá habían 11 Y yo pesqué 10 Por ejemplo Yo me acuerdo que pesqué 10 No pesqué muchos Y toda la otra gente pescó los demás Entonces Como estábamos en multijugador Me los contaron como que yo también los pesqué Entonces... Bueno Sin querer Completé los 50 de 50 Vamos a comenzar Para que vean de lo que les estoy hablando Acá sale el libro ¿Ven que hay un cuento? Y sale el capítulo número 1 Esta parte también por ejemplo En la parte de multijugador Yo no la vi Yo quería ver al narrador Quería escuchar un poco de la historia Pero no La gente pone empezar Empezar Y se salta esta parte Entonces También no me gustó eso En el modo multijugador En ese momento Pontius Un valeroso caballero Y protector del pueblo Estaba ocupado trabajando Perseguía a un ladrón Que había robado una oveja A una familia de campesinos El bandido Está escondido En estos barrancos Si no lo atrapo Y rescato a esa oveja No me llamo Pontius el bravo Aquí vamos a empezar A ocupar al personaje ¿Ok? En este momento En el multijugador Acá habían dos más Dos guerreros más No podían cambiarse El personaje Porque obviamente Este capítulo Es solamente para el guerrero Y... Y eso pues chicos Y mirad Les voy a mostrar un poco De que se trata Me gusta el ambiente Me gustan los gráficos Me gusta Por ejemplo Con el click Hacemos Destruimos Saltamos con el espacio Si lo mantenemos Como que planeamos así Podemos embestir Podemos saltar Y pum Esto me encanta Podemos saltar Y... Hacer un pisos Dos para abajo Y todas estas cosas Que les estoy mostrando yo Podemos cubrirnos Como ven En todos los ángulos En 360 grados Todas estas cosas Nos van a ir enseñando Obviamente Mientras avancemos Yo como ya me lo sé Les muestro al tiro Para que tengan un... Un poco más de detalle De lo que... De lo que es el personaje Estos son los triangulitos ¿Ven? Salen como transparente Porque ya lo he pillado Entonces no me cuenta Que aumenten Pero si yo no he pillado Ninguno ¿Ven? Me sale En la parte superior derecha Me sale Por ejemplo Que llevo Uno de 50 Dos de 50 Tres de 50 Estas vistas Dan ganas De salir corriendo Para poder atraparlas ¿O no? Es que se ve hermoso Es que hermoso el juego Y una cosa Que me di cuenta Es que no hay barreras Por ejemplo Ya yo tengo acá Las cercas Las puedo romper Y todo Y puedo Miren por ejemplo Vengo para acá Y me caigo Y morí En serio No hay como un límite Dios mío La sandía Destruyo Puedo destruir Puedo destruir Las cosas que hay Puedo destruirlas Chicos Entonces acá nos enseñan A saltar Acá nos enseñan Que con el click Podemos romper Estas cosillas Este es el primer Pequeño puzzle Como ven Es una Como un trampolín Tenemos que destruir esto Para poder avanzar Así de simple Perfecto Acá nos enseñan A embestir Que podemos Investir con el Shift O con El click 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 derecho al mismo tiempo Igual así Si salto y aprieto Shift O sea Si salto y aprieto Control Pasa esto Y si salto y aprieto Los dos clicks al mismo tiempo También pasa Es lo mismo Son distintas maneras De hacerlo Ok Acá subo Acá puedo Subir Para pillar Esas cosas ¿No ven? Va Acá subo Acá Va Debería subir Saltar Deslizarme Y pillar eso Bueno no lo pillé O puedo hacerlo por acá también Puedo romperlo O mandarlo Lejos Lo dejé enganchado ahí Acá hay otro Este fue Este fue Este lo pilló también Un amigo O sea Un amigo Uno de los que estaba Jugando conmigo Esto Acá hay un triangulito Acá adentro Que no se ve Pero está acá adentro ¿Ven? ¿Cuándo iba a pillar eso yo? Te dejaré marchar Pero esta oveja es mía señor Debe estar confundiéndome con otro Yo siento haberle amenazado Mientras hablamos Todo ¿Qué es lo error mío? ¿Ha visto alguna oveja parecida a esa por aquí? Un goblin que Que se parece mucho a usted Las ha robado Este es tonto Obviamente este Pilla Lo estúpido Es tonto Loli se fue volando Esta parte por ejemplo Yo no la vi en multijugador Yo vi que acá avanzábamos El tipo saltó Y el diálogo se saltó El diálogo No hubo diálogo Porque la gente Avanzaba Avanzaba Entonces Ya sabía lo que venía Yo no sabía Entonces Me quedaba así como Plop Aquí nos enseñan a A planear Hay más triangulitos Aquí pueden haber triangulitos Por eso destruyo todo Pero como ya tengo los 50 De los 50 No me voy a molestar ¿Ok? Podemos caer Por ejemplo Si no Podemos caer también En la escalera Por ejemplo Yo vengo acá Y no alcanzo No Dios mío En serio Really 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 Hago la prueba Para Para mostrarle Y me caigo Pero por ejemplo Si yo no alcanzo Yo puedo caer en la escalera Por ejemplo Voy a ver si puedo hacerlo acá Vengo por acá Y yo no alcanzo a llegar Por algún Por aves emotivos Estoy en la escalera acá Llego acá ¿Ven? Y aquí puedo continuar LOL Pero este es tonto Dios mío Bueno la cosa es que Puedo caer en la escalera ¿Ok? Puedo caer en la escalera Y subir Yo al principio No sabía Como planear Y como que Me caí un Un poco Y luego Volví a apretar el espacio Entonces Caí justo en la escalera Aunque si saltamos Y mantenemos solamente El espacio Hace lo mismo Es lo mismo No es necesario apretarlo otra vez Sino que Manteniendo el apretado Ya Funciona Esto podemos Empujarlo también Que vio uno lo hizo Ven Acá tenemos que venir Y continuar Ven acá por ejemplo Ahí está Ven ahí les pude mostrar Ok Acá nos enseñan Que con la barra espasadora Y en el aire Apretando los dos Clicks Pum Rompemos Ven si a medida Que vamos avanzando Nos van enseñando Acá nos enseñan También a embestir A romper Ven Para romper El escenario Y ver cosillas Ocultas Para allá Perfecto Entonces aquí hay Más triangulitos Y cosas así No sé Como pillamos Los 50 En verdad Aquí nos enseñan A usar el escudo Que el escudo Podemos Como les dije Usarlo en los 360 grados En este caso Tenemos que ir mirando Para adelante Perfecto Porque puedo hacer Puedo ir así también Ven Entonces puedo poner El escudo a la izquierda Y retroceder Avanzar Y todo el tema Vamos a pasar de eso Vamos a pillar esto Que lo pillo por inercia En verdad Aunque ya tengo los 50 Lo hago por inercia Perfecto Bueno Bueno acá tengo que Saltar para acá Para allá Hay más triangulitos Allá hay otro Acá arriba hay más Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir nosotros Que allá hay una palanca No sé si lo pueden ver ahí Ven que eso es como un Acá puedo destruir esto Creo Si La mierda todo La mierda Subo acá Llego acá Y esto es un Ven que una 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 Plataforma diferente Avanzamos Y aquí está el tipo este Que pasa Lo podemos vestir Y mandarlo Miércale Recordemos que el escenario Es destruible De aquí ven sus amiguitos Y bueno El multijugador Esto me lo pasé En un 2x3 Pero como estamos Solo ahora Tenemos que pelear Contra todos Pégame Pégame A ver Pégame Ya váyanse Váyanse Adiós 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 Que te empujo Y a ti también Ya me tení Chato Chato Y tú Hijo puta Adiós Adiós Un puzzle puede tener Varias soluciones Ven Y ese es el capítulo 1 Cuando terminamos el capítulo 1 Esto no está Esto está así apagado Y esto Y esto cuando lo terminamos Y tenemos los triangulitos Suficientes Pum Se ilumina Porque este no sé cuánto me pedía Me pedía 50 creo 50 triangulitos Y como tenemos 71 Podemos entrar No Este me pedía 20 creo No sé No me pide los 50 No me pide el 100% De este nivel Me pide menos Entonces se nos desbloquea Y acá nos enseñan A ocupar A la arquera Les voy a mostrar un poquito A la arquera Y al mago Para que puedan Tener una Una primera imagen De lo que pueden hacer Ok Ya vimos lo que podía hacer El guerrero Este es La arquera Que obviamente Dispara donde nosotros Tengamos el click Para allá Para allá Para allá Como ven Súper dinámico todo Podemos disparar en el aire Podemos agarrar objetos Este también aparte Puede tirar ganchos Como Tarzán Que ahora no hay nada En el cielo O sea no hay nada En el techo Por así decirlo No hay techo Como para poder columpiarnos Podemos balancearnos Y todo Pero La dinámica es la misma Bueno No hay nada para agarrarme Vamos a ocupar al mago Va El mago que es este Que puede Pescar cosas Puede levitar cosas Como ven Las lanzamos Podemos Eh Creo que con el Taf Si Con este Tenemos modo libre De levitar Levitar estas cosillas Levitar esto Esto Tirarlo por ahí Eh Bueno Con tabulación Salen los consejos Por eso me salieron Los consejos ahora Eh Y bueno Podemos también invocar Esto Lo dejamos ahí Por ejemplo Lo invocamos Podemos tirarlo Tirarlo lejos Y Que más Dol Bueno Esto Esto igual Por ejemplo Con los tres personajes Nos vamos Nos vamos Por ejemplo El guerrero lo puede romper Y la arquera Lo puede pillar Como ven Lo engancha Y lo tira Para empujarlo Podemos Eh Aumentar Podemos aumentar El rango De la cuerda Como ven acá Miren Tengo la cuerda Más larga Puedo aumentar El rango Ven Que le doy Más cuerda Con la ruedita Del ratón Es más largo También puedo Enrollarla Obviamente La enrollo Y más cortito Esta no sé Qué más tendrá Porque no he jugado Uh Lol Pero Lo vamos a ver En el capítulo Bueno Si es que quieren Que haga el capítulo Dos Aquí nos enseñan A ocupar La arquera Al cien por cien Y luego Al mago Yo les mostré Un poquito Cada personaje Y bueno Cada capítulo Es un cuento Por así decirlo Es como que El narrador Va contando Y nosotros Vamos Siendo Sus protagonistas Así que Ese ha sido El primer capítulo Chicos Espero que les haya gustado Ya saben Pueden apoyarlo Con un like Compartirlo Con sus amigos Siempre se agradece Para dar a conocer Un poquito más El canal Y si te ha gustado El gameplay Puedes suscribirte En el botoncito De abajo Dicho todo esto Me despido Un abrazo a todos Y chao chao chicos Nos vemos